Hola Robertico, ¿qué haces ahí parado? Ven, yo te llevo a tu casa ¿Qué te pasa? Yo no me voy a montar en esa moto Eso no está a mi altura Uy, ¿cómo así Robertico? ¿De qué estás hablando? Pues que yo no me subo en moto, yo me subo en carros finos como el de mi papá Además, él ya viene a recogerme ¿Pero qué te vas a quedar ahí esperando? Aprovecha que somos vecinos y ven, yo te llevo a tu casa Que no, entiendes que no Prefiero irme a pie antes de subirme una pinche moto Pues qué mal que tú pises así Robertico En todas maneras, que te vaya bien y pon cuidado por ahí Amor, ¿y tú qué haces aquí? Mira, ya son las 12 ¿Por qué no has ido a recoger al niño? Ay, sí amor, el niño, ¿verdad? Pero mira, lo que pasa es que el carro está varado y por eso no he podido ir Ay, no puede ser, y el niño allá solito esperando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eh, pero ¿qué será que mi papá no llega? Me toca irme a pie Ay amor, tranquila, relájate Eso cualquier amigo o vecino le puede hacer el favor de traerlo Ay, no Raúl, yo no puedo estar tan relajada como tú Yo como madre me preocupo mucho por el niño ¿Sabes qué? Yo mejor voy a llamar a mi tía para que me haga el favor de recogerlo Está bien amor, me parece buena idea Yo mientras tanto trataré de solucionar lo del auto Sí, eso espero que soluciones rápido ¿Aló tía? Sí, hola, ¿cómo estás? Claro sobrina, ya voy para allá Hola Robertico, tu mamá me mandó por ti Me mandó a recogerte, vamos No tía, ¿qué le pasa? Yo no me voy a subir en esa moto ¿Cómo así? ¿Pero por qué no? Porque mi papá me enseñó a subirme solo en carros finos No cualquier pinche moto que no esté a mi nivel Uy, pues qué mal Robertico que pienses así Porque lo importante es que yo te lleve y te deje donde tu mamá No tía, usted está loca Prefiero irme a pie antes de rajarme en esta moto Chao, chao Hola sobrina Hola tía, ¿pero y el niño? ¿Por qué no lo recogió? ¿Qué pasó? No, Robertico no se quiso subir Él dijo que esta motico no era digna para venir ¿Cómo así tía? ¿Usted de qué me está hablando? Me dijo que Raúl le enseñó que solo tenía que andar en vehículos finos No en estas motos y prefirió venirse a pie Ay no tía, qué preocupación, el niño solo por las calles De todas maneras le agradezco por su intención Voy a hablar con Raúl a ver qué es lo que está pasando y arreglar todas estas cosas Hágale sobrina, y suerte con eso Raúl, ¿qué haces ahí chateando en ese celular? ¿No tenías que arreglar el carro? Tú y yo tenemos que hablar seriamente Amorcito, cálmate, estoy hablando con el mecánico Mira, allá viene Robertico Hola papá, hola mamá, ¿por qué nadie fue a recogerme? ¿Nadie? No seas mentiroso Si yo mandé a tu tía a recogerte Y me dijo que tú no eras digno de subirte en motos Porque alguien te enseñó a que solo tenías que subirte en carros finos ¿Eso es verdad? Pues sí mamá, es verdad Es que mi papá me enseñó a solo subirme en carros finos Te entiendo hijo, o sea que no fue tu culpa Sino que la culpa es de Raúl ¿Tú cómo pudiste enseñarle eso al niño? Eh, ¿yo te enseñé eso hijo? A ver Mira hijo, el carro que me compré ¡Wow! ¡Felicitaciones papá! Eso es gracias al trabajo duro que día a día estoy haciendo Ah, y déjame decirte una cosa Ya nunca más vamos a tener que subirnos en una pinche moto Recuerda que con esto nosotros ya estamos en otro nivel Así que no te vayas a rebajar con esos de abajo que andan en moto Ah, sí mi vida Yo lo hice, pero porque es que las motos son muy inseguras Y los carros son más seguros ¿Cierto Robertico? Pero papá, tú nunca me dijiste que era chiste Además yo quería venirme en esa moto y no quería venirme a pie ¿Sabes qué hijo? Lo siento mucho Hijo, lamento mucho por todo lo que has pasado Y olvida todos los consejos que te dio tu padre Vete para tu cuarto que yo voy a hablar con él Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad Lastimosamente muchas veces logramos cosas en la vida Y creemos que eso nos da el derecho de creernos más que algo o alguien Recuerda que en la vida hoy puedes tenerlo todo Y mañana perderlo también Por eso, sé humilde siempre Comparte este video si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!